¡Vu! 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 ¡Cocomelon! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya hagamos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya! ¡Ya ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya hagamos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya hagamos la carrera! ¡Ya hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya親! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya呀! ¡Ya, ya ya! ¡Ya! ¡Ya! Ve a soplar tu globo, ya hagamos la carrera Ve a soplar tu globo, ya a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo, ya hagamos la carrera Un, dos, tres y ya 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 ya, ya 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 Un, dos, tres y ya 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 ganemos la carrera Ve a soplar tu globo, ya a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo, ya hagamos la carrera Ve a soplar tu globo, ya a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo, ya hagamos la carrera Ve a soplar tu globo, ya hagamos la carrera Ve a soplar tu globo, ya hagamos la carrera Ve a soplar tu globo, ya hagamos la carrera Ve a soplar tu globo, ya hagamos la carrera Ve a soplar tu globo, ya hagamos la carrera Ve a soplar tu globo, ya hagamos la carrera ¡La cadera! ¡La cadera! Hoy debemos celebrar a las madres y a las hijas. Hoy es un día para afirmar que siempre son unidas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! Mi hija y yo, mi hija y yo, de pequeña la enseñé a jugar. Mi hija y yo, mi hija y yo, amor de verdad. Mi mami y yo, mi mami y yo, plantamos juntas muchas flores por horas. Mi mami y yo, mi mami y yo, amor de verdad. Hoy debemos celebrar a las madres y a las hijas. Hoy es un día para afirmar que siempre son unidas. Mi hija y yo, mi hija y yo. Mi hija y yo, mi hija y yo, amor de verdad. mi hija y yo, mi hija y yo. Mi mami y yo. Mi mami y yo, mi mami y yo. Amor de verdad Mi hija y yo Mi mami y yo Tú eres la persona con quien siempre quiero estar Mi hija y yo Mi mami y yo Me enseñaste a amar A, B, C, T E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, B, X Y, I, Z Ahora sé el A, B, C Y lo cantaré esta vez A, B, C D, E, F, G H, E, H H, I, J, K A, L, M, N, O B, Q, L, S C, T T U V W W X Y Z Ya te sabes el A, B, C A, B, C A, B, C D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V W, B, X, Y, I, Z Ya te sabes el A, B, C Ahora cántalo también Ahora cántalo también El puente se va a caer Va a caer, va a caer El puente se va a caer No hay remedio El puente se va a caer Va a caer, va a caer Va a caer El puente se va a caer Me hay remedio El puente se va a caer El pulque se va a caer No hay remedio El pulque se va a caer El pulque se va a caer No hay remedio El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer. El puente se va a caer, va a caer. Enmonta una fauna, va a caer. ¿Dónde está el primer patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? El primer patito encontré ¡Ajá! ¿Dónde está el segundo patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? El segundo patito encontré ¡Ajá! ¿Dónde está el tercer patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El tercer patito encontré ¡Ajá! ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El cuarto patito encontré ¡Ajá! ¿Dónde, dónde están los patitos? 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 ¿Dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde 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 están los patitos? Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella es mi hermana mayor Y hacer manualidades me ha enseñado Ella es mi hermana mayor La más dulce, ella es la mejor Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión Con la ayuda de mi hermana menor Los deberes de la escuela hago Mi hermanita es genial La más dulce, ella es la mejor Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo ir sobre él, no puedo pisarlo No puedo atravesarlo, tengo que rodearlo Esquivo, 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 esquivo Buscando a mi perrito, que mi mejor amigo es Él juega a esconderse, sé que yo lo encontraré ¡Bien! 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 No puedo ir sobre él, no puedo ir por debajo No puedo ir por debajo, no puedo rodearlo, debo atravesarlo Buscando a mi perrito, que mi mejor amigo es Él juega a esconderse, sé que yo lo encontraré ¡Oh, mira! ¡En el sofá! Algo gracioso es con una cola larga Con dos orejas grandes y puedo ver su nariz ¡Es Bingo! ¡Bingo! ¡Lamidas, mamidas, lamidas! ¡Vamos, Bingo! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Corre por el viento, ve debajo de papá Zampúllete en el lodo y ten un... ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Sí! Regreso a la escuela, regreso a la escuela, regreso a la escuela hoy Que aprenderé, que jugaré, regreso a la escuela hoy Empaco mis libros con un zip zap zip, me encanta ir a la escuela Empaco mis crayones con un clip clap clip Me encanta ir a la escuela, mi lonchera, mi almuerzo empaque Me encanta ir a la escuela, ropa muy limpia me pondré Me encanta ir a la escuela Regreso a la escuela, regreso a la escuela, regreso a la escuela hoy Que aprenderé, que jugaré, regreso a la escuela hoy Ya mi mochila tomaré, me encanta ir a la escuela Me encanta ir a la escuela, patos nuevos usaré Me encanta ir a la escuela, puedo pintar y dibujar Me encanta ir a la escuela, con mis amigos cantar y bailar Me encanta ir a la escuela Regreso a la escuela, regreso a la escuela, regreso a la escuela Regreso a la escuela, regreso a la escuela, regreso a la escuela, regreso a la escuela Puedo cantar mi ABC, me encanta ir a la escuela, puedo contar el 1, 2, 3, me encanta ir a la escuela, todos juntos podemos jugar Nos encanta ir a la escuela, nos encanta ir a la escuela, la diversión no va a terminar Nos encanta ir a la escuela, regreso a la escuela, regreso a la escuela, regreso a la escuela hoy Que aprenderemos, que jugaremos Hoy te regreso a la escuela Los cerditos van y navegan por el mar Navegan por el mar, navegan por el mar Los cerditos van y navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará De paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos con ramas flotará Con ramas flotará Con ramas flotará El segundo de los barcos con ramas flotará Y así él navegará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Este hierro y flotará Este hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar El lobo pirata y va con su cañón, va con su cañón, va con su cañón. El lobo pirata y va con su cañón a causar gran destrucción. El barco de paja ya no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar. El barco de paja ya no podrá flotar y el primero escapará. El barco con ramas ya no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar. El barco con ramas ya no podrá flotar y el segundo huirá. Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. El barco de hierro está a salvo del cañón, a salvo del cañón, a salvo del cañón. El barco de hierro está a salvo del cañón, el tercero lo venció. Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. El barco de hierro está a salvo del cañón, el tercero lo venció. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, mucho más rápido. No, 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 no. Es muy rápido. Mejor despacio. No, 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 no. No, 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 no. Pequeños y frondosos árboles, altos y alargados son. Se levantan para ti, mientras silbo así. Muchas hojas tú verás, de varias formas y colores, todas bailan para ti, mientras silbo así. Pequeñas flores tú verás, grandes flores tú verás. Perfumadas para ti, mientras silbo así. Muchas aves tú verás, en el estanque hay también. Nada ni volar para ti, mientras silbo así. Salimos de excursión. A las aves oímos cantar, muchas flores pudimos ver, muy divertido el paseo fue. Un auto hay que construir. Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Rojo! De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Naranja! De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré ¡Vaya! ¡Luce genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Vaya! 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 Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Vaya! ¡Vaya! De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Se ve grandioso! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir Y cómo lucirá ¡Azul! De azul lo pintaré De azul lo pintaré De azul lo pintaré ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir Y cómo lucirá ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Violeta Violeta Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos Les encanta su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Al ratón de campo Le gusta la avena Y frijoles El ratón de ciudad Prefiere queso y pastel Esta es la historia Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Escucha a los insectos Y las aves El ratón de ciudad Escucha autos y camiones Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Ve la luna Y las estrellas El ratón de ciudad Ve avisos luminosos Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Vive cerca de una plantación El ratón de ciudad Vive cerca de las tiendas Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Invito a su amigo A su hogar El ratón de ciudad Aceptó su invitación Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo A su amigo Todo le mostró El ratón de ciudad Le hablaba De su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Dijo Siéntete Como en tu hogar El ratón de ciudad Solo pensaba En volver Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Invito a su amigo A su hogar El ratón de campo Aceptó su invitación Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Todo a su amigo Le mostró Y al ratón de campo Un gatito Lo asustó Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Le dijo Siéntete En tu casa Y el ratón de campo Solo pensaba En regresar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos Les encanta su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Ahora cantemos la canción Una vez más Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos Les encanta su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Al ratón de campo Le gusta la avena Y frijoles El ratón de ciudad Prefiere queso y pastel Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Escucha a los insectos Y las aves El ratón de ciudad Escucha autos y camiones Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Ve la luna Y las estrellas El ratón de ciudad Ve avisos luminosos Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad El ratón de ciudad Vive cerca de una plantación El ratón de ciudad Vive cerca de las tiendas Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Aceptó su invitación Aceptó su invitación Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo A su amigo Todo le mostró El ratón de ciudad Le hablaba de su hogar Le hablaba de su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Dijo siéntete Como en tu hogar El ratón de ciudad Solo pensaba en volver Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Invitó a su amigo A su hogar El ratón de campo Aceptó su invitación Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Todo a su amigo Le mostró Y al ratón de campo Un gatito lo asustó Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Le dijo siéntete en tu casa Y el ratón de campo Solo pensaba en regresar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos Les encanta su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Sé que puedes Rueda Rueda Con un paso a la vez Sé que puedes manejar Uno Dos Uno Dos Dos Se ve tan fácil y especial Bicicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Sé que puedo Si lo haré Sé que puedo Será genial Sé que puedo Puedo fallar Podré hacerlo Tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo Para valiente Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Vas a hacerlo Si lo harás Vas a hacerlo Es genial Vas a hacerlo Lo verás La bici montarás Puedo hacerlo Si lo haré Puedo hacerlo Es genial Puedo hacerlo Lo verán La bici ya se usa Ven a comer Comer Manzanas y bananas 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 Vamos a hacerlo Con un sonido largo De A Ven a comer Cá Mer Manzanas y bananas Ven a comer Comer Manzanas y bananas Ven a comer Comer Manzanas a bananas Ven a comer Muy bien, ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de E. Mencenes e venenes. Ven-e-que-mer, que-mer, 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 mencenes e venenes. Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de I. Mencenes e venenes. Ven-e-que-mer, que-mer, 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 mencenes e venenes. Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de O. Mon-sonos o bononos. Aquí vamos. Mon-no-comor, co-mor, mon-sonos o bononos. Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de U. MUNZUNUS UBUNUNUS MUNZUNUS UBUNUNUS Muy bien amigos, cantemos manzanas y bananas una vez más. Ven a comer, comer manzanas y bananas. 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 Ven a comer, comer manzanas y bananas y bananas. Ven a comer, comer manzanas y bananas. vamos a sentar bailando sin parar y nos vamos a sentar a saltar es hora de jugar 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 saltamos sin parar y nos vamos a sentar saltamos sin parar y nos vamos a sentar ¡A trotar! Es hora de jugar 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 ¡Sí! ¡Sí! Aplaudimos y cantamos El cumpleaños es hoy 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 ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Tien Tien! ¡Zapatos! 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 ¡Ponte tus zapatos! ¡Sí! 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 ¡Yo me los pondré! ¡Bien! 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 ¡Son buenos para ti! ¡Sí! 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 ¡Me encantan! ¡Ves! ¡Ves! ¡A Teddy le gustan también! Un, dos, tres, los usa, ¿lo ves? Sí, 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 zapatos me pondré. Pom, 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 nos gusta, wow. Bloqueador, bloqueador, usa el bloqueador. Sí, 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 yo sí lo usaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me gusta, wow. Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, lo uso, ¿lo ves? Sí, 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 yo lo usaré. Bien, froto ya, me gusta, wow. Barras, barras, juguemos en las barras. Sí, 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 en ellas jugaré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me gustan, wow. Ves, ves, y al mono le gusta también. Un, dos, tres, las trepas, ¿lo ves? Sí, 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 ahora treparé. Trepo ya, me gusta, wow. Tobogán, tobogán, juega en el tobogán. Sí, 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 en él yo jugaré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me gusta, wow. Un, dos, tres, se deslizó, ¿lo ves? Sí, 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 me voy a deslizar, deslizar. Me gusta, wow. Columpios, columpios, empuja a los columpios. Sí, 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 yo los empujaré. Bien, bien, juguemos juntos hoy. Sí, 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 me gustan, wow. Ves, ves, a Teddy le gustan también. Un, dos, tres, alto, va, lo ves. Sí, 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 los empujaré. El jugar nos gusta, wow.